¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ahí está ahí ni un movimiento más ni un movimiento menos no quieres restar algún movimiento ahí está bien bueno enfrento por favor analiza los colores las formas las figuras ok vas a tomar el cubo de rubik por tu espalda y lo vas a mezclar así lo vas a mover así quiero que veas así así lo puedes mover así o de esta manera ok entrego el cubo de rubik y ahora perfecto lo está mezclando con esa habilidad que lo caracteriza está perfecto está perfecto en el momento que tú sientas que te debas de detener te detienes ahí está bien no sé es tu decisión ponlo enfrente y no pasa nada porque que de hecho queda peor porque no porque no tienes todavía el método de armarlo quiero que veas una vez más el cubo inhala profundamente y exhala ahora velo perfecto excelente igual aquí toma el cubo de rubik y lo vas a mover de la misma manera ahora recuerda tu subconsciente te va a decir en qué momento te debes de detener muévelo las veces que tú quieras bueno y cuando tú quieres te detienes ahí es lo que te dijo tu subconsciente creo que es lo que tú crees que yo confío en tu palabra ponlo enfrente por favor no manches y qué pasa ahí